Rafa Gol La jugada del partido Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, 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 gol Rafa Gol Rafa Gol Rafa Gol Rafa Gol Rafa Gol Y Nacional anoche El partido Amistoso En Orlando Florida Empató 2-2 Con el equipo mexicano Siempre Nacional estuvo Arriba en el marcador Empezó ganando 1-0 Por empatar 1-1 2-1 Llegó al final El 2-2 Ese fue el resultado De ese juego Amistoso Y que vamos a hablar Enseguida Colombia mi país En mujeres le ganamos a México Clasificamos Ya está la selección en Cali Vamos a enfrentar A la selección de Corea La República de Corea ¿Es la del chino? Sí, porque la otra es Corea del Sur Y vamos a enfrentar La selección Colombia a Argentina El próximo martes En el estadio Metropolitano Barranquilla A las 3 y 30 De la tarde una temperatura Ni mandaba ser para los argentinos De eso vamos a hablar en algún momento Porque ya el técnico puso el grito En el cielo Bueno señoras y señores Queremos decirles que esta noche vamos a estar Entregando premios, si llaman A la pregunta de esta noche La pregunta de esta noche es fácil La pregunta es Jugadora colombiana que juega en el Real Madrid Facilita ¿Cuál es la jugadora colombiana? Que actualmente El negro ya sabe Porque ya le prendió el bombillo La jugadora colombiana que actúa en el Real Madrid Y esa es la pregunta para esta noche Y los premios Desde luego que vamos a tener premios esta noche La gente que nos llame Van a participar Y de estos premios que vamos a estar entregando Respondan la pregunta Pero tienen que llamarme Le voy a decir Al 312-845-1954 Estamos entregando Echitula Herramientas manuales de calidad Entrega Vea Esta es una pistola Para pintar Paredes Ventanas Metales Todo Ya Además es inalámbrica Espectacular ¿Quién se irá a ganar? Esta Espectacular Pistola Para pintar Que entrega Echitula Herramientas manuales de calidad Todo en ferretería En artículos Más de 5 mil artículos tenemos Bueno Tenemos premios Los balones Tenemos camisetas Bueno Tenemos balón de Nacional y Medellín Vea Para quien quiera participar Me quiero ganar el de Nacional de Medellín El que usted diga se gana A ver ¿Qué más tenemos? O la camiseta Nacional O la camiseta de Medellín también Si la quieren participar Tienen esa opción Y a ver Los bonos de Colanta También tengo los bonos de Colanta ahí Tengo los bonos de Colanta Para entregar Entre la gente Que nos llame esta noche Solamente tienen que participar Con esa pregunta La jugadora colombiana Que juega en el Real Madrid ¿Quién será? ¿Quién será? Me suena ese nombre Me suena ese nombre Ya es muy linda Es mamacita Es una jugadora Y dice la boca Que es muy linda Bueno Ahora sí Y tenemos ganadores También Tenemos premios de ganadores Personas que han ganado Si tenemos O estamos Traspapelados ahí De las personas Que ganaron los pelos Bueno Nada Bueno Entonces vamos al otro A ver si le pegamos a este El debate Lo prestamos a nombre Del Hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad y excelencia La vida es un lujo En el Hotel Dan Carton Un hotel cinco estrellas Para sus eventos Para sus asambleas Para sus convenciones Para sus reinados Este es el hotel Número uno En la ciudad de Medellín Hotel Dan Carton Con Colanta Ahorras todos los días Con dos sellos De quesito Montefrío Marcados con la promo Más dos mil quinientos pesos Reclama en tu mer Colanta más cercano Una bolsa de leche Entera pasteurizada Colanta Por mil mililitros Aplican términos y condiciones Consulta en Colanta.com Promoción válida Hasta el 21 de septiembre Son trece mil seiscientas treinta Unidades disponibles Y estamos a nombre de Todo Metales en Todo Metales Uy increíble Todo Metales JG Diseñamos Fabricamos Instanterías industriales Locker Góndolas Archivadoras Vitrinas Todo Metales Estamos en la Es Todo Metales Pero Estamos en la carrera Cincuenta B Número sesenta y siete ochenta y uno En la ciudad de Medellín Y ahí está Nuestro teléfono Nuestra página Triple W Punto Todo Metales JG Punto Y también Estamos con La Super Deportivo Super Deportivo Donde ahí Le tenemos a usted Todo Todo En implementos Deportivos Camisetas Personalizadas Uniformes Personalizados Balones Camisetas De todos los equipos Todo En deportes Ahí está Super Deportivos Estamos Aquí en el Centro Comercial El Castillo del Hueco Local 125 Estamos en local 126 Ahí está Los Super Deportivos Don Lavo Usted si sacó Si puedo sacar La licencia de conducción O no Si señor La saqué Antier ¿Cómo le parece? Ah que bien Y Gustavo ¿Cómo le fue? Pues la tengo Para la semana Entrante Que se está venciendo A ver María No la va a dejar vencer Claro Entonces Le quiero recomendar Que Condo Condo Medico está ubicado Está ubicado en el Centro Comercial Punto Clave Local 161 Allí puede renovar Su licencia para moto Carro particular Carro público Y tiene Si tiene camión También le renueva Así que La última renovación Le fue súper bien Me fue muy bien La última renovación De mi licencia La hice en Condo Medicos Un servicio excelente Con mucho profesionalismo Y calidez En todo su personal También Los recomiendo Bueno Recuerden Condo Medico Estuvido en el Centro Comercial Punto Clave Local 261 PBX 604 448 4278 Gorras y sombreros Curazao Estamos en Bolívar Entre Amador Y Maturín Carrera 51 45 53 Medellín Gorras y sombreros Curazao Los esperamos Un cordial saludo Soy Leito Nurego Durango Director de Radio Noticias De Antioquia Los invito Para que nos escuchen De lunes a viernes De 6 a 8 De la mañana Por 23 radios En todo El departamento Rafa Gol 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 Bueno Estamos en el super debate Y les recuerdo Que llamen a nuestra línea telefónica Para que ganen Los premios A ver Ahora si Tenemos premios Claro Tenemos Los balones Que tenemos Ya los balones Mostramos Las herramientas de Chitul Pero tenemos Camiseta Nacional Y Camiseta de Medellín Para que usted participe En el día de hoy Y los bonos Llamando Y los bonos de Colanta Para que reclame La leche El queso Yogur Bonos de Colanta Llame 312-845-19-54 Bueno Y tengo también Ya hay gente Que ha ganado Cierto A ver Gente que reclamó Esta semana Vea Reclamaron Esa es la La caja fuerte Vea Esta niña La ganó La caja fuerte Vea La gente que reclama Balones de Colanta La gente que reclama Balones de Fútbol Sigan ustedes Marcando Y ganando Los premios A ver Ahora si Nos vamos a la polémica Nos vamos al debate Al debate Y a esta hora Quiero presentarles Al hombre que no Tiene pelos En la lengua Va siempre Frente con la verdad Y no se le arruga Ni le tiembla La voz Para decirle Cuantos pares Son Tres moscas Ganó Nacional Buenas noches Claro que a Luciano Esos partidos De solteros Y casados O sea Partidos amistosos No le dan ni frío Ni calor No sé si le interesa Que Nacional Haya empatado Cómo lo vio O no lo vio Porque él siguió el partido Luciano Buenas noches Bienvenido al debate Buenas noches Señor director Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O preados De la libertad Muchachas Y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Si, si lo vi Y vi también El estadio Atanasio Girardot Atiborrado De aficionados Cual si jugara Atlético Nacional Pero no era Atlético Nacional Era la selección Colombia femenina Actuando en nuestro estadio Ante México ¿Jugó bien o mal? Yo Aceptable Aceptable Tampoco pues Fue exigida Si fue exigida Porque las mexicanas No van nada por perdido Y lucharon su partido Y la selección Pues cumplió Con lo que tenía que hacer Que era ganar Pero lo que me voy a detener Es Que mala memoria Tenemos En este país Por eso Los errores Del pasado Marcan El derrotero Del futuro E influyen Notablemente En el presente No hay derecho A que nadie De la organización Del mundial De fútbol Femenino Se acordara Que en Antioquia Nació el fútbol Femenino Gracias a una señora Llamada Margarita Martínez Margarita Martínez Tuvo que comprar Su boleta Cual ciudadano Del común Para ver Una semillita Ya germinada Ya crecida Que ella una vez La implantó En En esos tiempos No eran canchas Eran mangas De la ciudad De Medellín Cuando las muchachas Eran el escarnio público Porque en una Ciudad parroquial Y clerical Era inconcebible Que las mujeres Jugaran fútbol Y Margarita Martínez Fue esa pionera Y nadie Se dignó Decirle a Margarita Martínez Que en este pergamino Nos acordamos De vos Nadie Nadie Si el O es mucho El egoísmo O lo peor Es mucha La ignorancia No acordarse De Margarita Martínez Y no acordarse De la que las patrocinó Que las ayudó Que fue Liliana Rendón No, no Es que para eso Hoy también Ah, ya va Sí, porque Liliana Es que para eso Hoy también No, Liliana Rendón No, la empresa de ella Formas íntimas Formas íntimas Que ha sido Que ha sido una empresa Permanentemente Patrocinadora Del fútbol femenino En Antioquia De Formas íntimas Así se acordaron Inclusive Creo que hicieron Un almuerzo Con ellos Y todo lo demás Pero individualmente No le dieron Ni las gracias A Margarita Martínez Por ver En su estadio En el máximo Escenario deportivo De Antioquia Coronada Esa semilla Que ella sembró En Antioquia Y Formas íntimas Se merece el reconocimiento Porque Formas íntimas No le ha negado Nada Pero nada Al balompié Femenino De Antioquia Y obviamente A la doctora Liliana Rendón Que desde el Senado Impulsó un montón De ¿Cómo es que se llama? De leyes Que quedaron en eso En el tintero En las ganas Pero por lo menos La doctora Rendón Impulsó muchas cosas En pro Del fútbol femenino ¿Por qué será Que somos así hombre? Cuando estamos En la mielcita Todo el mundo Se dedica A lamer esa miel Y se olvida Quien produce la miel Se olvidan De las abejas Que producen la miel Y lo otro Hombre Porque estamos También Estuvimos también Viendo Porque esto Fue un de semana Muy Muy de selecciones Colombia Y lo otro Me da mucha pena Con tanto enemigo Que tiene Pero la selección Masculina Así como la femenina Es linda Caicedo Como cabeza Y varias compañeras A su alrededor Muy representativas Colombia Masculina Tiene una cabeza Se llama James Rodríguez Y aquí lo ignoran Lo vituperan Que no entrenó Que si entrenó Que No tiene equipo Que anda en la calle Pidiendo allí En la avenida oriental Que le den Para el pasaje Que anda mendigando Y el tipo Entra a la cancha Y cambia la cara De la selección Colombia Masculina Y sacamos un puntico Ante un Perú Pues La sorpresa es esa Que Colombia Colombia ya ha empatado Esa es la sorpresa La sorpresa La sorpresa es esa Porque la lógica Decía que Colombia Tenía que pasar Por encima A una selección Que hace rato Anda Absolutamente En nada Como La peruana Y bueno De nacional Pues fue un amistoso Pero hombre Yo creía Que nunca La iba a encontrar En la vida Pero al fin Encontré Un árbitro peor Que el señor Wilma Roldán ¿Eh? Ah pues A ver Don Gustavo Osorio Buenas noches Bienvenido Gustavo Hola Don Rafa Le cambió El semblante Media hora Porque va a perder Perdió en Medellín Le doy gracias A Dios por todo Sí pero la vida No termina acá Bueno Lo primero Lo primero James Rodríguez James Rodríguez Porque Si se quiere hacer famoso Señor González Hablando de James Rodríguez Mire Acá 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 Se dijo La verdad De parte De algunos compañeros Y me incluyo Porque hubo otro Por acá Que dijo Ala Pero es que ese tipo Viene entrenando Con un entrenador particular No, no, no No es lo mismo No es lo mismo En su equipo Que es el Rayo Vallecano Equipo Casi que de la B o de la C En España Que juega en primera división Porque mi Dios es muy grande Ese equipo En ese equipo No juega el señor James Rodríguez Lo he visto contra Barça Y no sé contra quién más Viendo los partidos Desde el banco Entonces no mintamos Ese hombre No está para jugar Entró en el segundo tiempo Yo pregunto ¿Qué hizo? ¿Qué hizo James Rodríguez? Un pasecito Un pasecito Y su huele Todo lo que hizo En el segundo tiempo No, no, no No, no No hizo nada No, señor No hizo nada No, por el que cambió La cara de Colombia Fue un peladito De 20 años Que se llama John Durán Ese jugador Tiene que ser titular En la selección Colombia Ese le cambió la cara Dos cabezazos Que uno fue gol Y el otro casi Entonces hermano Ese fue el jugador Y Asprilla El técnico El técnico tenía que haber puesto Asprilla Desde el comienzo A el muchacho Asprilla Que era del envigado ¿Por qué? Porque puso a John Arias En una posición Que no juega él Y a Sinisterra Lo tiró por la derecha Mejor dicho Se enloqueció Porque todos los técnicos Son tercos Son tercos Como el señor Alejandro Restrepo Que, mire Sigue siendo Mi técnico Para que partamos De allí Yo Lo Lo que Lo pondero En las cosas que hace Pero se equivocó Hermano Está en las cogencias De la nómina Entonces hermano Yo le digo la verdad Porque decirle la verdad Al rey No es quitarle la corona Entonces El señor Alejandro Restrepo Hoy equivocado El equipo Mal allá En Pasto Jugó buen primer tiempo Jugó buen primer tiempo Tuvo la pelota lejos del arco Dominó el juego Pero hay que hacer goles Señores Chino Sandoval Brian León Dos islas Y el señor El señor que pudo Haberles puesto La pelota Que es El Brasileño Vinicius Bien gracias Viendo el partido Desde la casa Y ya lleva dos partidos Que los está viendo Desde la casa ¿Qué pasa? Alejandro Restrepo Ah Hoy equivocado Puso Ah Puso Tres centrales Ah Puso a Londoño Londoño Que hace cuatro meses No juega Hoy lo puso hermano Hoy casi Que cuesta un gol De entrada En el primer tiempo No, no, no Definitivamente Alejandro Restrepo No sé Y hoy Hoy el partido Estaba para el empate Al final se perdió Se perdió Pero yo creo que Medellín Medellín Que tuvo quince días Oiga Tuvo quince días Alejandro Restrepo Para trabajar Y hoy pensaba yo Que iba a tener Automatismos Que ese equipo De hacer un relojito El tiquitaca Y entonces Entonces Escucha uno La justificación Pero de parte De los medios Bogotanos Allá Los que Los que Tramiten por la televisión Ala Es que Es que Lleva Es que Está en la ciudad De Pasto A la altura De Pasto Los señores Te entrenan En Llano Grande A la altura Entonces yo no los justifico No los justifico A Pasto Había que ganarle hoy Porque Medellín tiene Cinco empates Y solamente Una victoria Y así no rinde Y el próximo partido También es de visitante Frente a Águilas El presidente me dijo Que lo pidió Para el día sábado Vamos a ver Que confirma La Di Mayor Y la selección Colombia Femenina Jugó bien Jugó bien Ganó el partido Y no No pasó tampoco Muchas afugias Frente a la selección Mexicana Por allí Al comienzo Empezó presionando La selección de México Pero después En la cancha Se impuso La selección Colombia Y la arquera Colombiana La arquera Colombiana Luisa Agudelo No recibe goles En cuatro En tres partidos Que van De esta fase Clasificatoria Así que eso es Motivante Porque Colombia Sigue adelante Y va a enfrentar A la República De Corea Porque hay dos Coreas jugando Dos Coreas jugando Corea del Sur Que se denomina Corea Y la otra es República de Corea Donde hay un dictador Que Ave María Gracias Gustavo Seguimos en el Superdebate A ver que dice A esta hora Chuchotrojas De todo esto Que Osorio Hoy no está triste Veloza El cirujano El cirujano Del comentario Hola Don Ravago Compañeros Ollentes Televidentes Un placer Rápidamente Darles cositas Hombre Colombianos Paralímpicos Espectacular Hicimos historia ¿No? Siete de oro Siete de plata Catorce de bronce Para un total De veintiocho Preseas Y treinta y dos Diplomas Impresionante Nunca en la historia Habíamos obtenido Ese tema El segundo punto Hombre Cae el quinto técnico Colombiano Acaban de sacar Al técnico del envigado A Alexis Marquez ¿No? Antes el primero Fue Arias El segundo Carabioto Repeto Reyes Y ahora Marquez Que en dieciséis partidos Cuatro ganados Cuatro empatados Ocho perdidos Ya está listo En la caja De Andrés Orozco Lo toma Lo toma Andrés Orozco O sea que los tres técnicos Antioqueños De equipos antioqueños Este año Los han sacado Los tres de Antioquia Y el drama Tan impresionante Para envigado Porque está pegado A jaguares Y a patriotas En el descenso Rafa Es gravísimo Lo de nuestro Envigado equipo El hermanito menor Ahora lo de Colombia Ahí si cabe la pregunta Hombre Si era momento Para sacar el técnico En estos momentos De envigado Bueno Rafa Lo otro No pero ahí tienen El suplente ya listo Se tira En la historia De envigado Oiga Se tira en plancha Colombia 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 tiene rival Yo le quiero aclarar Al señor Osorio Que es Corea del Sur Nuestro rival Corea del Sur La República Corea del Sur Que en el 2010 Perdón No 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 Déjame hablar Déjame hablar Déjame hablar Corea del Sur Corea del Sur Corea del Sur Que nos eliminó Desde el Mundial Del 2010 Nos quitó El tercer lugar Que va a ser El desquite De Colombia Contra Corea del Sur Porque Corea del Norte La otra Va a jugar Contra Australia También En esta fase Eliminatoria Correcto Comprendido Comprendido Hay dos Coreas Bueno Entonces nuestro informante Lo otro La selección colombiana De fútbol La selección colombiana De fútbol Hombre La selección colombiana Los dos jugadores De la zona de recuperación Los tres mejores jugadores De la selección colombiana Del medio campo En la Copa América No dieron en el partido Contra Perú O sea Lerma venía con el dedo así Inflamado Ustedes saben Gordísimo Inflamado Con una Impresionante Dedo grande Richard Ríos Tenía un problema físico En Palmeiras Que lo tuvo Tampoco llegó al 100% Y James Rodríguez Por supuesto 53 días Sin jugar En un equipo Por supuesto Se ve afectado Aunque tenía Trabajo personalizado Lo dijo Edu Aguirre Del Chiringuito Del Chiringuito Que es Su gran amigo No, tanto así que A los dos días de llegar Quería jugar contra Barcelona Y el técnico le dijo No, para, para La gran transferencia De Rayo Vallecano Y no la va a utilizar Según vos Entonces El Chiringuito Lo dijo El Chiringuito Porque ahí está Edu Aguirre Que es el mejor amigo De James Dijo Hombre Está entrenando Y físicamente está bien O sea que Tiene trabajo personalizado Pero de todas maneras No juega colectivamente Y ahí se resintió En la selección Colombia un poquito Pero de todas maneras Los tres mejores jugadores Del medio campo De la selección Colombia La Copa América Tuvieron un bajón físico Y se resintió el equipo En el primer tiempo Contra la selección Perúan Gracias Gracias cirujano Don Juan Diego Arroyave ¿Cómo vio La Tricolor? Buenas noches Rafa Saludos para usted Para todos los televidentes Un abrazo muy especial No, selecciones Colombia Bien La selección Colombia Femenina Creo que está haciendo Pues al arde Todo el proceso Que se hace En selecciones femeninas En Colombia Todo este trabajo Que ha hecho Carlos Funtuto Paniagua Y ahora pues En el mundial No es ajeno En ese mundial juvenil Es femenino No es ajeno Y está haciendo valer Su localía Y ganando Consiguiendo sus resultados Clasificando Y ahora Espera al siguiente rival Entonces A ver En qué continúa El camino De estas muchachas Que van haciendo Pues un buen trabajo Me parece a mí Dentro del desarrollo De este mundial La selección Colombia Mayores En ese empate Frente a Perú Era un partido Para ganar Para ganarlo A ver En esto de las selecciones Sobre todo de mayores Yo quiero remitirme A una frase Que decía mucho El profesor Reinaldo Rueda Él decía El hoy del jugador Es el más importante Jugadores que no tienen presente Que no tengan hoy No pueden estar Porque entonces Van a No van a entrar En el contexto Que se necesita Y eso se vio A las claras En el partido Frente a Perú Jugadores que por lesión Que por No tener ritmo De competencia Otros por Algunos inconvenientes Físicos personales No pudieron estar A nivel Entonces alteraron El normal desarrollo Y el normal desempeño De la selección Colombia Me parece a mí Era un partido Para haberlo ganado En territorio peruano Mucha presión Del equipo de Fosati Pero a eso Siempre se ha sobrepuesto El seleccionado colombiano Con su talento Y con su gran riqueza técnica Que desafortunadamente No apareció Apareció sí En el que salvó el partido John Javier Durán Con ese gol Que le da ese empate A Colombia Un punto más El gol Lo hizo Luis Díaz El gol fue Luis Díaz Perdón 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 Anden un despiro Corrijo 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 En el John Javier Durán En el juego Como tal El aporte que hace Para que el equipo Gane en potencia Y conseguir ese empate Por parte de Luis Díaz Que le dio Pues la gran oportunidad A Colombia De seguir sumando Que es lo que interesa Y estar ahí camino Camino al próximo Mundial de fútbol Atlético Nacional Si no entra James Perdemos Si no entra James A ese partido Lo perdemos Para que una vez Lo sepan pues El primer tiempo De Colombia Para olvidar El segundo Sí cambió mucho Y John Durán Los peladitos de Colombia Pero el centro Fue de James El partido Cambió mucho No lo cabecea a nadie Poner un pase En un partido Entonces ya es La supervivencia Claro Porque el pase Hizo que al final Hicieran el gol Y empatara Es increíble El querer Demostrar una sabiduría Que no tienen Irse contra la corriente Si jamás Esa persona De ese partido Se pierde Se pierde Con toda seguridad Bueno Sigan defendiendo Los vagos Sigan defendiendo Los vagos Yo defiendo El trabajo Y por eso Tiene que jugar El que Trabaja en su equipo Que tenga presente El que esté entrenando En sus equipos Los demás Ah no Vea James no va a jugar En el vallecano No va a jugar James lo mantiene El técnico rosquero El señor Néstor Lorenzo Para mí James Rodríguez Es muy buen jugador Muy buen jugador Pero hermano Hay momentos en que El técnico Tiene que pararse En la raya Y decir Pongo a otro Ya será Springer Está para jugar ya Ya Está para jugar ya Hasta lo que hizo El Real Madrid Hombre Pero no El técnico Tiene que seguir Le pidiendo permiso Al señor James Rodríguez A ver a quien pone Pero hay una cosa Hay que tener en cuenta Con este tema De James Rodríguez Que es un jugador Que con todo Y los elementos Así Este bajoneado Como dicen Que no esté a nivel En la selección Es otra cosa Él entra al campo Y se siente diferente Es un James muy distinto Y aquí pues Con todo Y el poco nivel Que traía Aportó Aportó en el juego Para mí Aportó en el juego Aportante importante Pero Consigue Consigue el empate Colombia Y ahí queda Ese Ese Ítem Para superar En el equipo colombiano Ahora para enfrentar Argentina ¿Quién hizo el gol? ¿Asprilla o Luis Díaz? Mucho día ¿Quién hizo el gol? El crack De la camisa Ya estoy todo confundido De pronto Estaba viendo otro canal Me parece a Confucio A ver Bueno Un saludo En la mesa De la polémica Del debate A esta ola A Don Elkin Labo Hola Don Rafagol 9 de la noche 58 minutos En territorio colombiano Un saludo muy cordial También para la gente Que nos ve Y nos escucha En el exterior Lo primero De la selección Colombiana De fútbol femenino Asistieron 35.847 hinchas De corazón Al estadio Atanasio Girardot Es la mejor asistencia Hasta lo que va Del campeonato mundial En la historia Del fútbol femenino Porque la mayor asistencia Hasta el momento Fue en un partido Anterior Donde A ver yo La asistencia 31.114 espectadores Cuando Estados Unidos Venció 1-0 Alemania En Tokio Me llama la atención Que el día jueves En horas de la tarde Miré Para comprarle Algunas boletas A unos amigos Y decía No hay boletas Todas se vendieron En la Tanasio No le caben Más de 44.000 espectadores Que se hicieron Las 9.000 boletas Restantes Son de FIFA Me llama la atención Ah son de la FIFA Entonces no las cuentan Me llama poderosamente La atención Porque pasé Pasé por una taquilla Que tiene tu boleta Al lado del Coliseo Iván de Bedud Y había fila Para comprar entrada Por allí una hora Antes de Ah bueno Por eso es mi pregunta Porque muchas personas Me dijeron lo mismo Lo primero El campeonato mundial Femenino juvenil Apenas inicia Porque hay un filtro Y el filtro fue en esta Primera fase Y nos está yendo muy bien Yo espero que este equipo Colombiano Lo que no han hecho Los hombres En un campeonato Mundial de fútbol Pues tengamos un título Por fin así sea En el fútbol femenino Que es igual de importante En el fútbol masculino Sabe que me decepcionó Colombia Porque el cambio Fue de 180 grados En relación con la selección Colombiana de fútbol Que vi en Copa América Claro Son torneos diferentes Porque aquí juega En otro país El equipo colombiano Pero los rendimientos No fueron los habituales Luis Díaz Marcó el gol No se había visto anteriormente Pero marcó el gol Hablo del partido Minuto 82 Y sabe que me queda Un sabor muy agridulce Yo esperaba que Colombia ganase Porque enfrentaba Al último de la eliminatoria Frente al subcampeón De la Copa América Y el de mejor fútbol En la Copa América Yo si esperaba Un poco más de Colombia Y los rendimientos bajos Hicieron que el equipo Colombiano no funcionara Y mire que James Rodríguez Inició en el segundo tiempo El técnico tenía En su mente El entender Que no está jugando Activamente En el fútbol de España Pero es tan importante James Tan importante Que se pone la camiseta Y le cambia el chip La mente A este equipo colombiano Que es cierto No tuvo ese funcionamiento habitual James siendo figura En Copa América Pero un pase gol Hizo que el equipo nacional Pues marcase Por lo menos El empate Y salvase un punto La noticia No es cuando El perro muerde al hombre Es cuando el hombre Muerde al perro Y aquí Perú Mordió a Colombia Porque sinceramente Yo esperaba la victoria Del equipo colombiano Y del Medellín duele A mí me duele La verdad Que a los 82 minutos No te va a doler Claro Me duele Medellín Me duele Nacional A usted le duele Una parte de Antioquia No toda A mí me duele toda Antioquia Porque yo afortunadamente Nací en esta tierra ¿Verdad? Sí, claro Bueno Es más Me crié en el parque de Río Me crié en el parque de Río Mire Medellín pierde en el minuto 82 Y me parece que el técnico Tuvo que ver mucho Con la selección de jugadores Y de Nacional Si me hablan rapidito Lo digo Un micro comentario Le vi cosas interesantes Al equipo Vi los laterales Como debe ser Atacando Vi un equipo presionando Lo que pasa Es que el técnico No tiene la culpa Que haya dos errores Primero autogol Segundo no mano penal Que le costaron El empate Nacional Igual Es un partido amistoso Pero bien nacional En la generalidad Lo vi bien La selección femenina En Cali se va de tour Y el miércoles ya se enfrenta Esa Corea del Sur Ojalá sigues a racha Nuestro corazón conmueve Como en la primera ronda Que hizo 9 de 9 Y la selección mayores Nos jugaron el champú Porque es que casi perdemos Hay jugando allá en Perú Ojalá el martes que sí Lorenzo Pero estos dos vagos Siempre han enfrentado A su país Y nunca le han ganado Lorenzo es vago Sí Entonces yo le pido El favor al señor Lorenzo Que tenga la dignidad De ganarle a su país Porque nunca le ha ganado Ni con Peckerman Ni ahora Gánele a su país Siempre lo hicieron Para salvarle las papas A sus dos técnicos Que si perdían con Colombia Los echaban Entonces uno es el Patón Bausa Y el otro es Martín Entonces espero que esta vez Si gane Porque nos acabamos de vender En el mundial Aquí en la Copa América Regaló el partido Usted lo entregó Usted por usted perdimos Porque usted fue el que hizo Los cambios Para que su país ganara Y claro Y salvar el pellejo De las amenazas De su familia Allá en Argentina Pero espero que esta vez Si gane Y como esta vez No hay Ninguna presión Ninguna camisa de fuerza Pues creo que esta vez Si le vamos a ganar a Argentina O no señor Lorenzo La pausa y ya regresamos Permiso Estamos presentando El Super Debate El programa diferente A todos en radio y televisión Bueno y anoche Nacional En Orlando, Florida Logró empatar el partido Pero al final Hubo hinchas Y tenemos a Luciano Sánchez Un amigo que estuvo colaborándonos ¿Qué dijeron al final Los hinchas de Nacional Del empate América de México Don Nacional 2 Don Luciano Sánchez Bueno estamos saliendo En este momento Aquí desde el estadio De Orlando Mirando el partido Del América De México Y el Atlético Nacional La opinión del partido Aquí los hinchas De corazón Mi hermano A ver si de pronto Para acá ¿Qué más amigos Después de colaborar ¿Cómo le pareció el partido? Muy bueno Todo bueno Ahí tenemos un buen equipo ¿Le creen a Efraín? Sí ¿Y tú? Eso es bueno Pero pudimos haber ganado Gracias para el programa De Rafa Gol Allá en Medellín ¿Tu opinión del partido papi? ¿Colabore en la opinión del partido Para el programa de Rafa Gol En Antioquia Papi Nacional es más grande Siempre ¿Le creen a don Efra? Siempre Gracias 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 Por aquí tenemos más hinchas Amigo Opinión del partido Bueno 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 Ok Gracias Opinión del partido amigo Buen partido ¿Cómo le gustó? Opinión del partido mi amigo Buenas noches Para Buenas noches Para El Rafa Gol En Medellín Aquí está Mira Aquí está Corona Rafa Gol Rafa Gol ¿Cómo le pareció el partido mi amigo? Bien Bien Bueno 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 Hey Hubo redos Errores arbitrales Nos ganaron por eso La guerra del lugar Era el de ellos Gracias 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 por la opinión Gracias Mi amigo Opinión del partido ¿Cómo le pareció el juego? Muy bien Gracias Jugaron buenos Jugaron buenos Ok Gracias 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 Hinchas de corazón Solo hinchas de corazón Tenemos por acá Hinchas de corazón Eso es todo Para el gran equipo Del super debate De Rafa Gol Radio y Televisión Desde el estadio Aquí en Florida Luciano Sánchez Rafa Rafa Gol Gol Luciano el bueno Bueno De todas maneras La gente fue Pagó un boleto Yo vi ese estadio lleno Luciano No No estaba No estaba lleno Estaba casi lleno Es decir Para enfrentar los equipos Históricamente más grandes De dos países Como México y Colombia El estadio No cumplió Las expectativas Que merece Un enfrentamiento De este tipo Que era amistoso Era unos dólares De más Que llegaban A las arcas De Nacional Y por momentos Por chispazos Se vio La intención Del Nacional O que tiene El Nacional Con su nuevo técnico Pero es un equipo Que se va diluyendo Que se va pagando Y al final Por sus propios errores Terminó empatando Un juego Que hizo todo Para ganar Pero bueno Cojamos esto Como un laboratorio Como un tubo De ensayo Porque aquí No hay nada Para destacar De esta presentación Verdolaga En los Estados Unidos Primero decir que El América de México Presentó solamente Tres titulares Chicote Calderón Álvaro Fidalgo Y Jonathan Dos Santos Esos tres jugadores Son titulares Los demás Son suplentes Porque Empiece por decir Que Julián Quiñones Que es titular Que es titular En este equipo Está con la selección Mexicana Y así por el estilo Muchos otros Bueno Entonces Y de Atlético Nacional De Atlético Nacional Creo que El técnico va a encontrar El hombre Que cuando desaparezca Porque no le da físicamente El señor Edwin Cardona Creo que Tatay Torres Puede ser el hombre Bueno Nacional estaba con toda La titular A excepción de Tatay Tatay no es titular Faltaba Parra Y quizás es el único Jugador que faltaban Dentro de los titulares Y algunos hinchas De la América Estaban refutando Al técnico Que por qué no había traído La mayoría de los titulares Pero bueno Ya se explicó Porque estaban en las elecciones Etcétera Etcétera Como dice el técnico Al final Partido decente Y competitivo Y le falta más continuidad Después de los arranques Buenos del primer Segundo tiempo Iluye mucho El Atlético Nacional Hubo algo Que mostró Este partido Para favor al Atlético Nacional Y es el tema De la intensidad Un equipo Que lució por momentos En algunos pasajes Del compromiso Tocando rápido Haciendo transiciones Rápidas en ataque Y esto es lo que Él había manifestado Que quería con este equipo Ahí se deja ver algo De la inyección Que puede poner El técnico Efraín Juárez En Atlético Nacional Para revisar El tema defensivo Siguen los problemas En los conceptos Claridad Para el tema defensivo Que dieron muchas ventajas Y era un partido Donde América y México Pudo haber sacado Más dividendo De este partido Pues yo miro El vaso Medio lleno A mí me parece Que hubo aspectos positivos En Atlético Nacional El primero Que volvió A marcar Morelos Y ojalá Que se llene Más de confianza Porque se trajo Para hacer goles En la liga En el fútbol Colombiano Segundo Quien lo creyera Para quien habla La figura Juan Gulo El lateral No solamente Por el gol Con Juárez Que sea Que sea en la quinta división Es 40 millones De veces Hay que refutar Hay que refutar Titulares Aquí en la ciudad Aquí en la ciudad de Orlando Viendo el empate Entre el América de México Y el Atlético Nacional De Medellín Mi pregunta para ustedes Allá en el set Es la siguiente ¿Cómo les pareció El desempeño Del Atlético Nacional Y al mismo tiempo Del nuevo técnico Alfredo Juárez? Rafa ¡Gol! Efraín Juárez Más o menos Más o menos Ah, más o menos Vea Peleó media hora Para decir que más o menos Contra La suplencia Del equipo mexicano Tres titulares Tenía El equipo americano Buena intensidad Comenzando los tiempos ¿No? Ojo Le falta Me parece a mí Que El tema Realizar El tema defensivo Ahí le falta Ajustar al técnico Juárez Mejorar En defensa Y en ataque Me parece Que fue un equipo Importante Sobre todo Por acciones En el primer tiempo A mí me ha enseñado La vida Y el periodismo Que información a medias Es mentiras Lo de América De México Es cierto Faltaron muchos titulares Pero Nacional No llevó muchos jugadores Porque no tenía la visa Mucha nómina Si tiene Y a veces Pierde el control De que aunque Hay delanteros A unos días Se falta gol Camisa retro La de Chucho Bueno seguimos Gracias a un mamachuca Desde Orlando Estados Unidos Gran periodista Claro Muy bueno De Dele Mundo Dele Mundo Pero aclaremos también Nacional tenía 10 titulares Que no pudieron viajar Los que no viajaron Eran suplentes Hermanos No es titulares Tenía ¿Qué quiere demostrar? ¿Qué quiere demostrar? Era un amistoso Dígan la verdad Hombre Era un amistoso ¿Qué quiere demostrar? Nacional presentó Lo que tiene Eso es lo que tiene Nacional Era un amistoso Eso es lo que tiene Nacional ¿Qué quiere demostrar? La defensa es la titular El arquero El arquero A ver más preguntas Buenas noches ¿Qué nos habla? Pregunta Amigos de Rafa Gol Quería formular esta pregunta Soy Edgar Callejas Alcalde encargado Con la llegada De los presidentes Tanto del Atlético Nacional Como del Deportivo Independiente De Medellín Hoy podemos decir Que los dos equipos Han logrado Buen posicionamiento En el torneo local Rafa Gol Hombre de saludo Para el doctor Callejas Sí Son dos tipos Muy buenos El doctor Juan Camilo Restrepo Del Medellín Hombre de la política Que conoce Cómo se manejan las cosas Y el doctor Sebastián De la empresa privada Son dos hombres Muy capaces De llevar por buen camino Sus equipos De mi presidente Lo conozco Y doy fe Que en todos los campos Se desempeña muy bien El presidente nacional No lo conozco Buenos presidentes El tema La pregunta es Están posesionados En la liga Por ahora el verde sí El rojo todavía no Están comenzando A hacer su gestión Están haciendo su trabajo Esperemos que den sus frutos Pues hombre Del presidente De Independiente Medellín Locos Nos hemos dentro De su labor pública Y en Independiente Medellín Me parece Le ha ido bien Ha contratado buenos jugadores Ha hecho buena gestión Relaciones públicas Y demás Y de Atlético Nacional Por lo menos Este presidente Ha vendido buena cantidad De abonos Ha traído gran cantidad De jugadores Ha acercado la afición Esperemos que les vaya mejor Son muy buenos presidentes Que aunque jalan las orejas Siguen manejando bien Como allá el doctor Callejas Preguntas Tenemos más preguntas Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Ey Ya estoy en el Atanás En el año Y allá Para Rafa Dejamos Una consulta Una inquietud Ustedes consideran Con criterio Sin duda Pero con fe De que nuestra selección Colombia femenina Son 20 Llega a la final Se lo dice el pole Rafa 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 Pa' mi llega la final De eso cuenta No me ha dado Pensé que será la voz Ay del cole disfrazado Bonita camiseta retro La de Chuchay ¿Me quedas una pregunta? Sí Buenas noches ¿Quién nos habla? Última pregunta Hola amigos De Rafa Gol Les habla Federico Rivera Actor colombiano Y hombre Yo les voy a disparar Esta pregunta Oiga ¿Cuánto tiempo Hay que darle a Juárez Para que dé frutos En Nacional? Cuente a ver No, no Rafa Gol 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 Nacional no admite tiempos Es el problema Nacional no admite tiempos Porque Toconal Encabezado por la crónica Deportiva Antioqueña No le da tiempo a nadie En el equipo verde Él repitió siempre Que estaba preparado Estoy preparado Todo lo que dijo En la rueda de prensa Fue lo mismo Pues estoy preparado Muy preparado Muy preparado Parecía Cantimbla Entonces debe ser que sí ¿Cuánto tiempo Esperar los próximos partidos Los resultados Uno, dos, tres meses Eso no se sabe Es un equipo que exige Resultados inmediatos Esperemos que este técnico Los consiga Nacional como equipo grande Quien llega Debe tener buenos resultados Porque ese es el precio Señoras y señores De un equipo grande Y yo que yo ahora No dije mentiras Nacional no llevó jugadores Algunos de ellos Porque no tenían la visa Mentira no dije O dije mentiras No, ninguna mentira Ah bueno Que vino muy preparado Y que la alegría siembre Porque si le va muy mal Lo sacuden en diciembre Camisa retro Bueno, muy bien Gracias a las preguntas Las respuestas A todos y cada uno De los interrogantes Lo cierto es que A los técnicos Los mantienen Los resultados La pausa Y ya regresamos Es con todos Es con todos Es con todos Es con todos Promoción válida Desde el 2 al 21 de septiembre Son 13.630 unidades disponibles Anochecer con Dios Su programa de fe y oración Mañana los espero A las 9 de la noche De 9 a 10 de la noche Porque estaremos tratando Todos los temas Los temas escatológicos Del fin de los tiempos Bueno Vamos con Las conclusiones Del Medellín Luciano Pues yo Alcanzo a ver El primer tiempo Que fue Una oda A la leña A la mala intención De parte y parte Más que a jugar fútbol Se dedicaron A patearse Hablo del primer tiempo Que alcancé a ver Más De el deportivo Pasto Que creo que en el primer tiempo La sacó barata Ni siquiera tarjetas tuvo Y hubo una falta Sobre el chino Sandoval Que era para Roja El señor El señor Iba a decir Alfredo Sí Es que Todos los técnicos Son tercos El señor Alejandro Restrepo Se equivoca Dándole continuidad Al señor Valdomero Perlaza ¿Cuándo va a agarrar el ritmo? Lo va a agarrar En el campeonato Se va a enterrar solo Y hoy pone Después de 5 meses Que no actuaba el señor Daniel Londoño Hombre Ni Valdomero Ni Foria Y ahí se sigue enterrando Alejandro con ese tema Oiga y el arquero Forio Don Raúl A pensar seriamente Contratar Arquero en el sur del continente Porque Chau Chau Con Medellín Tiene que tener algo El técnico Alejandro Restrepo Y es Tratar de concretar El tema De la definición Porque es que El equipo llega Y no hay como una claridad Para ese tema De resolver A la hora de estar En el área Y errores defensivos Otra vez la pelota De costado Pues en Nacional Debería hacer Lo que en algún momento Un expresidente Decía Trabajar Trabajar Y trabajar Eso debía ser Juárez Y de Independiente Medellín estoy de acuerdo Hay jugadores Que no merecen Estar en la titularidad Y el brasileño Vinicius Que es muy bueno Hay que darle la hora Señor técnico Si tiene materia prima Me parece muy bueno ¿Cuándo lo demostró? Pues no sé Porque como usted Se ha robado Lo dejó bien La hinchada Si se engalana Esperando la sorpresa En la suramericana Bueno, muy bien Próximo partido De Nacional Y Medellín ¿Cuándo es Gustavo? El próximo partido Atlético Nacional Es el lunes El próximo lunes De mañana En siete días En el estadio Atanasio Girardot Enfrentando a Atlético Junior Porque ya deben de entregar El estadio Atanasio Girardot Y el de Independiente De Medellín El presidente me dijo Que iban a pedir el partido Para día jueves Día sábado Día sábado próximo Frente al equipo de Águilas La noticia del Nacional Es que no puede jugar el 16 Juega el 22 Acabo de sacar la noticia La oficina de comunicaciones De Nacional El 2 de septiembre Cuando visite a Bucaramanga En el América Montaña Bueno Luciano Un número del 1 Al 87 40 El número 40 Vamos a hacer el sorteo Nancy Castro Nancy Castro De De Bello Dice que tres personas Están viendo el programa Dos hombres y una mujer Y la respuesta es Linda Caicedo La chica La colombiana Que juega en el Real Madrid Gustavo Número 87 Número 87 Para Sandra Martínez Del barrio San Javier Dos personas Vienen el programa Un hombre y una mujer Y dice que Linda Caicedo La respuesta correcta 69 Para Ana María Chaverra De Manrique Dos personas Vienen el programa Dos hombres y dos mujeres Linda Caicedo La respuesta correcta El 14 Usted dice que el 14 Para Edgar Hoyos Del barrio 20 de Julio Dos personas Vienen el programa Un hombre y una mujer Linda Caicedo Don La Boca El número de Chucho El 4 El número 4 Luis Fernando Castro De Villahermosa Dos personas Vienen el programa Un hombre y una mujer Y la respuesta Linda Caicedo Chucho Un número El número 18 El número 18 Corresponde A Nancy Balvin De Girardot Dos personas Vienen el programa Un hombre y una mujer Linda Caicedo La respuesta Nos vamos A esta hora Con los vitrinazos Tenemos vitrina En esta noche Tengo vitrina Acá para el doctor Luis Guillermo Patiño Aristizaba El secretario De educación De Medellín Le mando un saludo A Luciano A la Hoya A todo el grupo Tengo para Linda del Mar Y su hijo Jerónimo El nieto De Don Mariano Ospina En Cartagena Que no se pierde En Bahamas Y el abrazo Para Jordi Y para Daniel Que están hoy De cumpleaños Felicitaciones A ellos A Jordi Y a Daniel Todo Yo no me acuerdo O mejor dicho Yo si me acuerdo De usted Y le agradezco Como ciudadano Margarita Martínez La pionera Del fútbol Femenino En Colombia También tendría Que nombrar A Liliana Zapata Que fue la primera Técnica Yo hablo de pionera ¿Sabes qué significa Ser pionero? Liliana Zapata Fue la que proyectó A formas íntimas A nivel nacional El fútbol Yo hablo de pionero Mario Voy a saludar Voy a saludar Voy a saludar Acá en el vitrinazo Si me permite El señor González ¿Qué tipo es este hombre? Mario Acosta En el Palacio de los Frígores En Kendall Y al señor Agustín Tuero De Master Graphic En Miami A Darío Restrepo En Mercópolis En Buenos Aires A Wilmar Torres El popular Pelusa En la Valladera A Mario Zapata Rubén Ruzbel Campo Y a nuestro amigo Amarato Perea En la concentración De la Selección Colombia En Barranquilla Para Estefanía Y Matías Lemus El orgullo Del profesor Andrés Lemus Que están de cumpleaños hoy Felicidades Para Álvaro Y Emanuel Madrigal En Castilla Las 65 Que no se pierden el programa Vitrinazo Para Yaren Camila Patiño Ahí la observamos Su padre Carlos Gran Fisioterapeuta Gran Acondicionador Físico Felicitaciones Para nuestro amigo Excelente labor En el Campeonato Mundial Femenino Mauricio Arevalo Y para Oscar Darío Pérez Mañana va a recibir Reconocimiento En el Consejo de Medellín El día de darles Saludos al doctor Oscar Darío Empieza a los amigos canadienses Colombo-Canadiense Charlie Beats Y Angie Novak DJ canadiense Que están acá En Colombia Y en producción Bueno Se nos acabó el tiempo A todos los de La Mancha Amarilla Un abrazo Y Estaremos mañana En el Superdebate Recuerden las palabras De Salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú o Dios Me hace vivir confiado Dios los bendiga Permiso En la radio y la pantalla